¡Ajá! ¡Y la manito se arriba! ¡Y eres de España, Pampa! ¡Provincia de Yerruilca, Mánuco! ¡Viene acompañada de su señora madre Armandina Santos! ¡Y está con nosotros! ¡El aplauso para los dorcitos de Yerruilca! ¡En el aniversario de Yolita Silva! ¡Sí, sí! ¡Hoy también con Espíritu de Ámila! ¡Roberto Pachaco! ¡Y con la orquesta de las orquestas Juventud Yacus! ¡Cerdébrado! ¡Sí, sí! ¡Para producción de Silva! ¡Sí, sí! ¡Forcita! ¡Qué bonita! ¡Vueltecita! ¡Ti, ti, ti! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Qué linda que estás! ¡Mamachita! ¡Ahora sí! ¡Los cheleros de Huánuco! ¡Vamos, papá, carita! ¡Para mis amores de Huánuco! ¡Para mis amores de culpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Los cheleros! ¡Unita más, unita más! ¡Una más! ¡Somos Willy y Casio! ¡Ese borracho es Willy y Casio! ¡Ajá! ¡Bienvenida! ¡Y dónde está la linda gente de Yerowilka! ¡Departamento de Huánuco! ¡Ay, ay! ¡Florcita y Eerowilka! ¡Vamos, cheleros! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Para mí la gente de Yerowilka! ¡Arma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Canta, florcita, mamachita! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, carrito, la bajada! ¡De carpi, sus patas de pancón! ¡Ay, carrito, pasajerito! ¡A tu que llevas a mi madre! ¡Cuidado por los sitios peligrosos! ¡A la distancia es muy mejor! ¡Ay, carrito, linda, Guanucón! ¡Tú que llevas a mi madre! ¡La quiero mucho, mi madrecita! ¡Gracias a ella soy King Kong! ¡Para mí, cariño, mamita linda! ¡Arma de Tanto, cierto! Ay, carrito, pasajerito, a tu que recorres todas las del mar Mucho cuidadito, la basada, de cargis con canas de panchón Ay, carrito, pasajerito, a tu que llevas para mi madre Mucho cuidadito, la basada, de cargis con canas de panchón ¡Florcita de llanahuelca! Parrito lindo, mucho cuidado, a tu que recorres todas las del mar Es la canta de mi mamá, que alegría es para mí Parrito lindo, mucho cuidado, a tu que recorres todas las del mar Es la canta de mi mamá, que alegría es para mí La gente es Chavidillo, el de Vicente, Flores Rita, Antonio y Luis Vicente ¡Vamos ahí! Y para linda gente Chacabamba, Percy Rojas Santos ¡Oye cachito Alberto! ¡Alberto Santos! ¡Rosca Cadena! ¡Hey, hey, hey! ¡Salucha, salucha! Los cheleros de One and Two Con cabina para ti Comida de hoy, siempre ¡Cocita de llanahuelca! ¡Eso! ¡Ah, caramba! ¡Hay medio cinco cajas de cerveza! ¡Vamos, chile y caza! ¡Hey, hey! ¡Y me están llamando por tradéfono! Seguramente es mi enamorada que ha venido Sin plata y quiere quedar a entrar ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Hey, hey, hey! ¡En vivo! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Mi gente chelera! ¡Ok! ¡Nos vamos a esta linda tierra! ¡Yudad a los caballeros! ¡Bueno, po, bueno, po, bueno, po! ¡Salud! ¡Suavecito, mami! ¡Suavecito, rico! ¡Saba! ¡Zapatea! 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 ¡Gracias! Con cariño para esta gente, sigan pasando Porque hoy esto recién comienza ¡Zapatea! ¡Zapatea, chicos! ¡Zapatea!